Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Aquí estoy con Graciela Amar, que ficou en su novela. Miren, hay una cosa impresionante acá. Contexto, un chico que lo tienen encerrado un par de brujos. Cada vez que hacen sus rituales, a este chico lo encierran. ¿Me explico? Cuando los brujos se gustaban sus rituales, me encerraban en una pieza chica y oscura. En un momento dado, dice acá, cuando Astica y Maestro Augusto se descuidaban concentrados en sus rituales, yo salía de mi cuarto y los espiaba de la falsa bioteca como aquella vez con el amigo Julián. Bueno, y yo me pregunté, está bien, él sale, todo el mundo sale, pero después de qué? Habíamos dicho que al pibe lo encerraban. Por lo tanto, yo agarré y le dije, Graciela, mirá, acá hay que hacer esto. A ver qué te parece. Ahí está. Ahí está. No es que yo salía. Yo me las ingeniaba para salir. Y ahí está el plus de la cuestión. Bueno, ustedes saben que una cosa es una sinopsis y otra cosa es un resumen. La sinopsis es aquello que dice, bueno, me llamo Rascónico, soy, digamos, un, este, estoy pensionado, quiero saber qué significa matar a una persona, agarro a mi ama de llaves, pum, vale, le parto la cabeza de un hachazo. Bueno, fantástico. Y después, ¿qué pasó? Y después me llevaron a Siberia, tuve una conversión religiosa. Bueno, eso son las 700, 800 páginas de Crimen y Castigo, ¿no? Sinopsis, punto. El resumen es algo muy distinto. El resumen sirve, precisamente, para ganar tiempo y hacer trabajar a la cabeza del lector de un modo diferente. Por ejemplo, cuando Astica y Muestro Gusto se descuida con sentados en sus rituales, yo me las ingeniaba para salir de mi cuarto, etcétera, y los espiaba, etcétera, etcétera. Acá está implicado el hecho de que el tipo, con una horquilla, abría concienzudamente la cerradura de su habitación celda, ¿no? Y otra, había aprendido a oír los movimientos de la cerradura para poder hacer clácate o algún ardid algo, no importa qué. Lo importante es que él se las ingeniaba para salir. No es lo mismo, digamos, salir de mi cuarto, que eso lo podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros, libremente. Cualquiera de nosotros que no esté bajo el poder de una bruja. Ah, ¿me explico? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si dice, yo me las ingeniaba para salir, hay un montón de cosas que se le vienen a la cabeza del lector, seguramente a ustedes les pasó lo mismo, que hacen que uno no tenga que escribir tanto. ¿Me explico? De esa manera vos tenés novelas que son más o menos así de grandes, se pueden hacer más o menos así para no entorpecer la lectura de nadie. El lector pone más cosas de las que uno sospecha. Sobre todo cuando el resumen sirve como recurso y está bien aplicado. ¿Te gustó la idea? Sí. ¡Perfecta! Bueno, muchachos, si a ustedes también les pareció perfecto, pulgar arriba para Marcelo y Marco, y escríbanme para trabajar. Yo sigo trabajando en verano. Amo lo que hago. Se nota, ¿no? Así que me voy de vacaciones, pero siempre recupero las clases que les debo a la gente. Así que escríbanme y ahí nos vamos a ver juntos en el taller de corte y corrección para aprender este y un montón más de trucos que ya venimos desde hace cinco años compartiendo con ustedes. En marzo cumplimos seis años. En marzo del 2019. Vamos a cumplir seis años nada menos. Sigan con nosotros. Hasta pronto. Sigan con nosotros.